Pues no, la verdad que no hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo. Es cierto que a partir de enero, que es cuando yo quedo libre y salgo y entro en el mercado por razones obvias de contrato, pues obviamente ha habido alguna que otra llamada a mi hermano, a mi agente, clubes interesados. Pero en ningún momento hemos tenido en mente. Salí de Real Madrid y yo siempre creo que fui muy sincero en eso. No habíamos hablado ni habíamos buscado. A partir de ahora, pues buscaremos una buena opción para mí. Como bien dice, el Sevilla es el otro, el club de mi corazón, el club de mi vida. Y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy, obviamente, no contemplo esa opción, al igual que el Sevilla no lo contempla. Yo creo que es un momento diferente, tanto para ellos como para mí, y no se contempla esa opción. Bueno, a nivel del Barça es un no rotundo, como el Bernabéu nuevo de grande, ¿no? Te puedo contestar, es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça, así que podéis estar muy tranquilos.